Con ofrendas florales en el busto de Bernardo Higgins en la Plaza Siete Fundaciones de la capital de Mayeco, se conmemoró el natalicio del Padre de la Patria, donde participó un destacamento del Regimiento Úsar de Angol. Simbólica ceremonia que conmemoramos un natalicio más de nuestro Padre de la Patria que Bernardo Higgins, que como todos ustedes saben fue un militar, un político, con notadas cualidades personales y profesionales que tuvo la visión de poder unir a la población nacional de la época para poder indemnizarse de los españoles. Y además este prócer es una autoridad no solo en Chile sino también en extranjero. Les recuerdo que Higgins fue también el que ayudó a que Perú se indemnizara de los españoles. Así que orgulloso de nuestro prócer de la patria, junto con Carrera, ambos son próceres de nuestro querido Chile y con esto además damos inicio al mes de la patria. El 20 de agosto se da inicio al mes de la patria que termina Santiago con la parada militar. En la ceremonia estuvo presente el gobernador de Mayeco, Víctor Manoli Nasal, y el alcalde, Enrique Neira. Un acto emotivo que el Ejército recuerda con mucho orgullo, ¿no es cierto?, el natalicio del Padre de la Patria, Don Bernardo Higgins, y para nosotros como autoridad y como Gobernación es muy importante participar de todas estas actividades que el Ejército y en especial el Regimiento Úsare nos considera. Así que somos parte de la tradición histórica de la comuna y por lo tanto estamos participando de ella. Al final el comandante del Regimiento Úsare de Angol manifestó que con esta importancia de la patria, esta actividad se da inicio a las actividades del mes de la patria.